Bueno, Egunon, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, brevemente, voy a comentaros las medidas económicas, sobre todo me voy a centrar ahí en las dos grandes medidas estrella que ha anunciado hoy Sánchez. Y bueno, para decir que nuestra valoración es que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez hoy van, a nuestro juicio, en la buena dirección, van en consonancia con lo que le pedíamos al Gobierno desde hace meses nosotras y los partidos del bloque plurinacional también. Por lo tanto, valoramos positivamente que el Gobierno se abra por primera vez a poner en marcha un impuesto a la banca y a aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, como, por otro lado, ya se ha hecho en Gran Bretaña, se ha hecho en Italia y se ha hecho en Francia. Eso sí, creemos que los impuestos deben de ser permanentes, no deben ser temporales, como ha anunciado hoy Sánchez. Limitar el alcance del impuesto a la banca y a las eléctricas a los ejercicios 2022 y 2023 creemos que no va a solucionar el problema de fondo, creemos que se deben de tomar medidas en perspectiva, en perspectiva de lo que viene de ese futuro tan incierto, tal y como lo ha definido hoy el propio Pedro Sánchez. Lo que está claro es que nada va a ser como era antes de esta crisis y por ello se necesita un cambio de paradigma para poder dar soluciones reales, de alguna forma diría que una especie de nuevo contrato social con políticas públicas audaces que recuperen los derechos sociales que han ido siendo arrebatados por la derecha. Nosotras le proponemos al Gobierno una fórmula que no toque los bolsillos de la ciudadanía y que pueda aportar los recursos necesarios, es decir, que paguen las eléctricas, que paguen los bancos, que paguen las grandes empresas y que paguen las grandes fortunas, que sean ellos ahora sí quienes paguen las consecuencias de una crisis que, no lo olvidemos, ellos mismos han generado. Dicho esto y respecto a las medidas, la pregunta que nos surge ahora es cómo van a impedir que las eléctricas y los bancos no sorteen estas medidas que se han anunciado, como ya pasó con la rebaja del carburante, cómo van a evitar que las eléctricas y las entidades bancarias no repercutan en la ciudadanía esa rebaja que van a notar tras los impuestos que ha anunciado el Gobierno. Necesitan un control. Estas medidas creemos que necesitan un control público para evitar que esas prácticas mafiosas de eléctricas y bancos se vuelvan a repetir y evitar de esa forma que obtengan, por otro lado, lo que pierdan tras estas medidas anunciadas. Bueno, esperamos que tras las últimas decisiones erróneas que ha tomado el Gobierno, parece que hay un cambio de rumbo. Esperamos que el cambio de rumbo de este Gobierno sea tal, que sea un cambio de rumbo decidido, que no se someta al albur de los vientos que soplen y que se conviertan en hechos a la mayor brevedad posible. Bueno, pues como digo, la música suena bien, es un paso. Veremos, tenemos que esperar a ver en la letra pequeña en qué se concreta y creemos que el Gobierno debe ser ambicioso, muy ambicioso y no ceder a las presiones. Sánchez ha dicho que van a por todas, bueno, pues que lo hagan y que conviertan las medidas que se han presentado hoy como temporales en estructurales. Bueno, respecto a alguna otra medida, también vemos bien la bonificación del 100% de los abonos de cercanías, aunque creemos también que todo esto debería de ir acorde con los ingresos de la ciudadanía. Esta rebaja no puede afectar de igual forma a personas que tienen un arco de ingresos tan diferente como pueden ser rentas millonarias hasta las rentas mínimas. Entre lo que echamos en falta de su discurso ha sido ni siquiera una mención a medidas estructurales como una reforma fiscal más profunda que contemple un impuesto a las grandes fortunas, que redistribuya la riqueza y que haga que paguen más quienes más tienen. Y respecto al pacto de rentas del que ha hablado Sánchez, nosotros creemos que antes de hablar de un pacto de rentas lo que hay que hablar es de reforma fiscal, porque si no se hace así, ese pacto de rentas va a repercutir y va a ir en detrimento de los sectores más vulnerables, de los sectores más débiles y va a repercutir en el eslabón más débil de la sociedad. Y, bueno, todos sabemos, una cadena es tan fuerte como lo es siempre el más débil de los eslabones. Por eso pensamos que proponer en estos momentos un pacto de rentas –todo el mundo piensa cuando se habla de pacto de rentas– es en un límite a los salarios y creemos que esto no es lo adecuado, sobre todo si se limitan los salarios mientras los responsables del aumento de la carestía de la vida se van de rositas. Y, bueno, creemos que si el Gobierno quiere poner de verdad la economía al servicio de la mayoría social, debe ser valiente y debe acometer una reforma fiscal profunda y no coyuntural, y debe hacerlo cuanto antes. Esta es un poco la valoración de las palabras de Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.